A mediodía, un informativo completo. Es Tele13 en punto, de Tele13 Radio. Y hoy, 12 de junio, se conmemora el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Las autoridades han realizado un llamado a erradicar esta práctica en nuestro país. Nicolás Arce nos tiene más detalles. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es una realidad que afecta en Chile a más de 220.000 niños, principalmente a los sectores más vulnerables del país, que realizan algún tipo de actividad laboral. Esto representa el 6,6% de la población entre 5 y 17 años. En el mundo, las cifras cada vez son más preocupantes. Según la Organización Internacional del Trabajo, hay más de 215 millones de niños que desarrollan labores de adultos, principalmente en el sector de la agricultura, que concentra el 60% del trabajo infantil. Le siguen los servicios con un 26% y, finalmente, la industria con un 7%. En los últimos años, en Chile se ha logrado reducir de 10 a 6% el trabajo realizado por niños. Sin embargo, en el gobierno asegura que es necesario superar la tolerancia social de las personas a esta realidad y por eso han trabajado en una estrategia nacional que se verá a conocer en los próximos días. Escuchemos las numeraciones del ministro subrogante del Trabajo, Francisco Díaz. Sí, la próxima semana la ministra del Trabajo va a presentar lo que es la nueva estrategia de trabajo infantil para el año 2015-2020, una estrategia de 5 años. ¿Cuál es la idea central? Chile ya hizo las adecuaciones legales. Tenemos un buen marco legal para, ojalá, erradicar el trabajo infantil. Lo que viene ahora, entonces, es el trabajo de terreno para llegar a aquellas situaciones más difíciles de trabajo infantil que son difíciles incluso de fiscalizar. Si bien en Chile se permite a los niños mayores de 15 años trabajar con el permiso de sus padres, datos de la Vicaría de la Pastoral Social, que trabaja desde hace 19 años para erradicar este problema, apuntan a que el 42% de los niños realiza alguna labor para tener su propio dinero. El 23,6% lo hace para ayudar a su familia y el 21% trabaja por entretención. Consuelo, Elena. Muy bien, gracias, Nicolás, por esa información. Buenas tardes. Muy buenas tardes, también. Hay un estudio que realizó la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT, que dice que son 230.000 los niños y niñas y adolescentes que realizan estas actividades económicas, de los cuales más de 125.000 realizan trabajos que son considerados peligrosos. Según una encuesta de actividades de niños y niñas y adolescentes de la Oficina Internacional del Trabajo, un 6,9% de la población de 5 a 17 años realiza esta actividad económica. El gerente general de una fundación que se llama San Carlos de Maipo, que realiza trabajo en comunidades con niños que realizan trabajo remunerado, y él se llama Marcelo Sánchez, explicó que a lo menos uno de cada dos niños que trabajan en nuestro país lo hacen al margen de la ley, con graves consecuencias para su desarrollo, incumpliendo de esta forma los compromisos que los consagran, no solo en la Convención de los Derechos de los Niños, la cual fue formada por nuestro país, sino que también en la legislación chilena, y esta cifra empeora naturalmente cuando no se tienen antecedentes de los segmentos que están fuera de la ley. Sin embargo, la cifra que más preocupa a la Fundación San Carlos de Maipo es que se estima en que cerca de 4.000 son los menores afectados por la explotación sexual comercial infantil. Dicen, la cifra es una proyección de un estudio de hace más de 10 años que no ha sido actualizado y que probablemente no incorpora la magnitud de frente a nuevos fenómenos como las migraciones con fines de explotación sexual. Entonces, esta Fundación San Carlos de Maipo pone el foco ahí, en que no hay actualización de datos respecto a la explotación sexual infantil.